¡Ali bombón, bombón, bombero! ¡Ali bombón, bombón, bomba! ¡Ali bombón, bombón, bombero! ¡Ali bombón, bombón, bomba! ¡Ali dice también! ¡Regálame tu foto! ¡Oh, oh! ¡Que quiero tus recuerdos! ¡Oh, oh, oh! Y si te digo, sana, sana, colita de rana, si no se la voy, se la hará mañana. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta, me encanta! Porque a uno se le paran los pelos, se le pone la piel de gallina. Uno recuerda esos momentos, recuerda esas canciones que uno las tarareaba en la casita, además grabaron sus discos, siguen grabando discos, siguen exitosas y eso solo lo puede lograr la gente que está creando constantemente. Que está, bueno, hablábamos de la marca registrada, para no desviarme, ustedes tienen su marca registrada. La marca está registrada, primero, está registrada en Estados Unidos, Puerto Rico, México, Colombia, Panamá, está en Europa. Tenemos la Organización Mundial de Protección Intelectual, está a mi título personal. El resguardo de la imagen a nivel internacional está a mi título personal. Y qué tristeza que a mi país todavía se lo esté pensando, ¿no? Ahora, espérate una cosita. ¿Y cómo hace una persona atrevida, porque eso se llama atrevimiento, para ponerle el nombre de Nifu y lo que sigue, porque además ni siquiera me dio curiosidad de saber quién era, le vi como a una cuenta y estaba como desaparecida, no existía, ¿no? Sí, sí, es porque el algoritmo de Instagram la elimina. Exacto. Porque como nosotros somos las verificadas, el artista verificado, como es Instagram, que es una plataforma internacional, elimina el algoritmo y saca las cuentas que no, que tratan. Las que quieren parecer. Que se quieren parecer. Ok, ahora, ustedes tienen su marca registrada y estas mujeres, pues, se atreven a usar este nombre para venderlas. Yo veo unas cuantas, las vi, o sea, las vi y dije, no, hay que ser, ya va, espérate, yo también, pero si tienen el mismo traje, pero si tienen las mismas pelucas, los mismos lacitos. Porque se los entregué yo. El vestuario, por eso es que la gente se confunde mucho y queremos clarificarlo. Para conseguir Nifu Nifat una oficial, ¿verdad? Solamente lo puedes hacer por la línea del Instagram, arroba Nifu Nifat oficial. Además que está verificada la cuenta. Está verificada la cuenta. Yo siempre digo, mire, si ustedes quieren saber si una cuenta es la real o no, vea si tiene el verificado. No todos tienen la dicha de tener su cuenta verificada, pero cuando ya logramos la verificación, hay que pasar por un proceso muy engorroso, hay que llenar muchísimos documentos, hay que pasar muchísimos correos, hay que hacer un trabajo duro y cuesta dinero también. Y tienen su marca registrada, además tienen su cuenta ya verificada. Ustedes no pueden seguir otra cuenta que no sea esta, arroba Nifu 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 Oficial. Así que ya lo saben, mi gente, porque pilas con eso. Y a los entes gubernamentales de Venezuela nos pueden también ver por la cuenta, arroba Nifu 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 Venezuela. Ok, bueno y cuéntame algo, el tema que están promocionando con Golgatañón, ¿de qué se trata este tema y cuál es el mensaje que quieren llevar? El mensaje que queremos llevar es de inclusión, es de estar todos unidos y de respetarnos tal cual somos. Como tú acabas de decir, es que ya la de peluca rosada es chiquitita, es así, unos son grandes, otros son chiquitos, unos tienen un color de piel diferente, hablan un idioma diferente. Es que eso no importa, aquí lo importante es el corazón que tenemos, nuestra forma de ser y que necesitamos respeto. Todos somos igualitos. Todos, y eso me encanta porque yo tengo mucho rato tratando de concientizar con el tema, nuestros hijos merecen respeto porque el hecho de que sean nuestros hijos, no tenemos que tratarlos como si fueran los que van a recibir la orden y tienen que hacerla. No, tenemos que respetarlos, escucharlos, incluirlos, quererlos, llenarlos de amor porque nuestros hijos merecen eso. Y además, cuando yo veo que ustedes están grabando un tema con Olga Tañón, que tiene una hija especial y que ha venido luchando con el bullying y con tanta gente mala que no tiene ningún tipo de filtro para ir y dejar un comentario desagradable sin darse cuenta que puede estar haciendo daño, eso me encanta que ustedes lo estén haciendo. Veo tus ojitos y no me hagas llorar, mira que yo estoy de a toque, ok, miren mi payasita aquí, tiene los ojos aguados y yo sé lo que ella está sintiendo en este momento porque yo también lo he sentido y cuando defendemos y tenemos nuestra marca, cuando construimos con amor y cuando queremos aportar, yo te entiendo y entiendo esas lágrimas. Mira que yo no aguanto dos pedidas para echarme a llorar. Pero esperemos que esas lágrimas pronto sean de alegría porque este disco está introducido y esperemos que podamos tener una alegría a Venezuela como lo hicimos en el 2019. Bueno, claro que sí lo vamos a hacer, lo estamos escuchando, ahí lo podemos ver y podemos escuchar un pedacito. A ver, cuénteme muchachonas, ¿van a cantar también? Yo no me voy a parar. Esto no importa porque eres mi amigo. Todos somos igualitos y no lo puedes olvidar. Porque en cualquier lugar que nosotros nos encontremos, aquí en Venezuela la llevamos en el corazón. No importa en qué lugar vivas, recuérdalo. Todos somos igualitos. ¡Ay, me encanta! ¡Vamos la amistad! Cabello cortito, cabello cortito, a mí no me importa ni un poquitito. Si tienes burrito, si así está limpito, así como está, ya lo tienes bonito. No hay que burlarse si alguien no es igual a ti. Lo importante es respetarse, valorarse y ser feliz. ¡Vale! ¡Ay, me encanta! . ¡Guau! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!